Hasta ahora no hay novedades en el plano jurídico, todavía están analizando los datos, a Fiscalía no ha llegado absolutamente nada nuevo, por eso también quiero mencionar que distintos rumores sobre, por ejemplo, un atentado, son elementos que no han llegado todavía en realidad a Fiscalía, lo que hay son las novedades políticas, digamos, o sea, que muestra que hay una voluntad política, no jurídica, que hay una voluntad política de seguir avanzando con estas ilegalidades. En lo jurídico parece que está todo todavía parado. Bueno, ¿hasta el momento no les devolvieron tampoco los celulares, ni las computadoras, ni nada de esto? No, hasta ahora no han devuelto ni celulares, ni computadoras. Hemos nosotros sí hecho un requerimiento a Fiscalía por unos papeles, unos libros de actas de las cooperativas, sin la cual nosotros teníamos hasta el día de hoy la cooperativa completamente parada, 20 familias sin trabajar por una cuestión leguleya, porque estábamos haciendo el cambio de autoridades. La Fiscalía ha accedido a eso, hemos podido retirar los libros de acta, desgraciadamente un mes tarde, digamos, desgraciadamente hemos tenido que parar todas las obras, pero bueno, contentos en ese sentido, porque luego de insistir, insistir, hemos logrado poder recuperar el trabajo para 20 compañeros y compañeras. Perfecto. Sebastián, hace un par de semanas atrás hubo una reunión y una presentación de un informe, sí, en el Congreso de la Nación con respecto a todo lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy y la vulneración de los derechos humanos. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Tenían que volver nuevamente los referentes de Nación acá a la provincia? Así es, van a volver, la comisión va a volver, la intención es, visto que en Jujuy hay una suma del poder público por parte del gobernador, donde la legislatura queda reducida a una escribanía y la justicia a un seguidismo ciego de las palabras del gobernador, entendemos que solamente saltando el ámbito provincial vamos a poder lograr verdadera justicia. ¿Tienen alguna fecha ya de cuándo estarían presentes acá los referentes? No, hasta ahora no hay una fecha determinada, pero sí hay la voluntad y el compromiso de afrontarlo.